Encontrar plumas es una de las señales más poderosas del reino angelical. Los ángeles dejan plumas en tu camino para llamar tu atención, hacerte saber que están contigo o validar que estás en el camino correcto. A través de ellas te dejan un mensaje de amor. Las plumas también pueden ser un llamado a poner atención o aumentar tu conciencia. Los ángeles utilizan plumas de colores, tamaños y formas diferentes. Siempre que encuentres una, conecta con tu intuición. Será mucho más fácil entender el mensaje y la guía que te quieren dar. Te comparto algunos de los significados que tu ángel puede estarte dando al encontrar una pluma. Si te encuentras una pluma blanca, tus ángeles te recuerdan mantener la fe. Quieren que sepas que te apoyan y te protegen en todo momento. También puede ser una señal de que tus seres queridos, que ya trascendieron, están bien y que han cruzado con éxito al reino espiritual. Si la pluma es roja, tus ángeles quieren confirmar que estás creciendo espiritualmente, que tus dones espirituales están despertando. Con ella también se refieren a tu fuerza vital, estabilidad, pasión, fortaleza, vitalidad física y valentía. Si la pluma es naranja, los ángeles te piden escuchar a tu voz interior, desarrollar tu creatividad y mantenerte positivo para atraer el éxito. Puede significar nuevas ideas. Cuando encuentras una pluma azul, los ángeles están llenando tu vida de una energía de calma y paz. Generalmente, con ellas, los ángeles te recuerdan escuchar y están conectadas con la buena comunicación. También puede significar que tus habilidades psíquicas se están desarrollando. Si la pluma es gris, es un llamado a reconectar con tu paz interna para manifestarla en el exterior. El gris es un color neutral, así que puede ser una señal de que la respuesta a tu petición no es sí o no, o blanco o negro, simplemente no es el momento. También significa que la paz está llegando a tu vida después de una larga tormenta. Si la pluma es negra, es un recordatorio de protección de tus ángeles. En todo momento, incluyendo en tu despertar espiritual, están contigo y te protegen. Son una señal de que la sabiduría mística y la magia están en tu interior. Si la pluma es morada o violeta, esta pluma trae un mensaje de profundidad espiritual, transmutación de la negatividad, así como la apertura a lo psíquico y lo espiritual. Con una pluma blanca y negra, tus ángeles te dicen que vienen cambios importantes. Balance. Con una pluma café o marrón, tus ángeles te hablan de asentarte, echar raíces, hacer vida hogareña y encontrar estabilidad. Hay una energía de balance entre lo físico y lo espiritual, una conexión con la madre tierra. Si encuentras una pluma verde, significa abundancia y dinero, una oportunidad o viaje en puerta, así como bienestar, fertilidad, prosperidad, crecimiento, salud y amor. Con una pluma amarilla, tus ángeles te recuerdan ser feliz, disfrutar la vida, viajar con el corazón ligero, perdonar. Te recuerdan estar en el presente, alerta y enfocarte en lo que deseas para traer bendiciones a tu vida. Puede significar buenas noticias, alegría, mente abierta o inteligencia. Con una pluma rosa, tus ángeles quieren recordarte que su amor hacia ti es incondicional, y que cuando sintonizas con el amor, la inspiración infinita está disponible para ti. Otros significados de la pluma rosa pueden ser un niño próximo a nacer, fidelidad, romance en camino, valentía y conexión con el todo. Si la pluma es moteada, tus ángeles te piden soltar el pasado, porque tu alma necesita descansar. Lo más importante es saber que las plumas significan la presencia de los ángeles en tu vida, y la intención de mostrarte que están a tu lado en todo momento para guiarte, ayudarte y protegerte. Cuando encuentres una, no dudes, acércala a tu corazón, conecta con tu intuición y simplemente déjate sentir, confiando en que el mensaje que llegue es una guía para tu más alto bien y evolución. ¿Has vivido esta experiencia? Platícala, déjala en los comentarios.